Y rápidamente a Mar del Plata, allí está Néstor Dib, nuestro enviado especial. Néstor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, Eduardo. Bueno, la imagen que ustedes están viendo en este momento es de los guardavidas. Le voy a preguntar a una de las turistas que está acá, allá, ¿están yendo a rescatar una persona? Sí, porque parece que se le dio vuelta la tabla de surf, y bueno, y ahí entonces están tratando de rescatarlo, entre varios. Está bien, está a unos cuantos metros de la playa, ¿no? Está ahogando, ¿no? Claro, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo que yo les decía recién, Eduardo, bueno, ahí está la imagen de los guardavidas, del guardavidas, no sé si se alcanza a divisar la calle. Sí, perfecto, perfecto. Contame, contame, ¿qué playa es? ¿Dónde estás? Bueno, esto es Playa Varese. Varese. Esto es una de las... Claro, esto es Playa Varese, esto está prácticamente en el centro, para que la gente se ubique, está a la altura de las Torres de Manantiales. Ah, ok. Digamos, es una playa céntrica, una playa que elige mucho, digamos, la gente de mediana edad, y también es elegida por gente de Mar del Plata. Y nos sorprendió porque, bueno, hubo un guardavidas que salió rápido ante la alerta de, aparentemente, de la gente, y ahora son dos guardavidas más los que lo están apoyando, además, con una cuerda. Sí, verde. Y hay un tercero, claro, exactamente, y hay un tercero que está allá, un poco más adentro, que fue con un salvavidas. No se logra ver el primer guardavidas que fue a rescatar a este joven que estaba en una tabla de surf. Veo que la rompiente está muy atrás de la costa, muy atrás de la costa. Sí, 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 está muy atrás de la costa. Desde donde yo estoy, es bastante difícil, desde la costa, determinar exactamente en qué lugar está, porque las olas son bastante altas. Lo que sí puedo avisar ahora es el segundo guardavida que está yendo a, bueno, también a prestarle su ayuda al primero de los guardavidas que fue a rescatar a esta persona que se le dio vuelta a la tabla de surf. Sí. Bueno, como se puede apreciar, digamos, hoy a la mañana, nosotros lo comentábamos, estaba la bandera roja que prohibía que los bañistas... Ah, roja es prohibido bañarse. Roja y negra es peligroso. Roja era prohibido bañarse. Claro. Claro, exactamente. Roja es prohibido bañarse, pero claro, bueno, el sol y las condiciones del tiempo que comenzaron a ayudar hicieron que cambiara. Yo no estoy viendo exactamente cómo está la bandera. Ahí vemos una moto de agua, vemos una moto de agua que también está participando del rescate. Sí, 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 sí. Es con otro guardavida más que en este momento está... ya son tres los guardavidas que están yendo a buscar precisamente a este joven que se le habría dado vuelta a la tabla de surf. Vemos allá, me parece que está el guardavida, el otro guardavida que llegó segundo y esta persona están todos arriba de la tabla de surf. Es la impresión que tengo desde este lugar. Igual se ha amontonado mucha gente, se ha empezado a llevar gente... ¿Usted llegó a ver algo? Sí. ¿Qué tal? El chico lo estaba llevando al mar y hoy está tirando mucho el mar, ¿viste? Sí. Entonces lo estaba tirando, bueno, primero se arrimó el de la tabla de surf, ¿viste? Para poderlo sacar y ahora, bueno, se arrimaron los bañeros. El chico no estaba en una tabla de surf. No, 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 no. El chico estaba, digamos, nadando, digamos. Nadando, sí. Ah, y se lo llevó a la corriente, claro. Lo que tiene el mar, viste que está tirando mucho para él. Lo chupó el mar, claro, 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 claro. La verdad que... Claro. Oye, está lindo así en general, ¿viste? Pero cuando vos te metés, yo soy de Mar de Plata, ¿no? Cuando vos te metés, notás que cómo tira para adentro, ¿viste? Claro, claro. ¿Pudo ver más o menos la edad del chico? No, 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 no. No, no, no. No, ahí lo están sacando. Bueno, ahí lo están sacando. Lo están sacando. Sí. Ahí están tirando todos con una cuerda. Claro. Qué impresionante realmente, porque la gente está ayudando también, ¿no? Muchas veces sí. Sí, sí. Está colaborando para... Sería bueno, Néstor, después que... En Pinamar se emplean mucho también las motos de aguas, ¿viste? Sí. Un segundo, señor. ¿Qué me decías, Eduardo? No, digo que después hablemos con los bañeros que participaron del rescate, ¿no? La verdad que estos tipos son héroes, ¿no? Estos tipos realmente... Sí, la verdad que... La verdad que además hay que tener un ojo acá. No te podés descuidar ni por un segundo. Porque cuando las playas se llenan... Sí. A veces uno se pregunta cómo hacen uno, dos, tres, cinco guardavidas que pueden llegar a ver en una playa o más, poder ver la gran cantidad de gente que hay y poder vigilar. No, pero además, ¿sabés qué? Sabés que ellos tienen que tener una resistencia especial. Porque además la persona que se está ahogando le pega sin querer... A ver, porque se pone nervioso y al rescatista le pegan, lo hunden, ¿viste? Y si el mar tira para adentro, tira para adentro para todos, para el que sabe y para el que no sabe. Es verdad, es verdad. Ahí estamos viendo que están saliendo caminando. Me da la sensación que es este joven... Se merecen un aplauso. En la playa siempre sucede que cuando sacan a alguien, el resto de la gente aplaude, ¿no? Aquellos que lograron rescatar. Vamos a mostrar ahora, después hay una cantidad de gente realmente importantísima que se ha juntado. Claro. Yo mientras voy a intentar a ver si puedo buscar. Ahí aplaude. Ahí está el momento del aplauso. Es típico, claro, claro, claro. Claro. Te molesto un segundo, estamos en vivo. En vivo. Un segundo, te quiero molestar. Vení, vení, por favor. Contame cómo fue. Contá, los chivos, ya. Contá un poquito cómo fue. Se estaban quedando dos personas, se metieron los chivas a sacarlos y después hubo que meter la soga porque estaban muy profundos. Claro. Bueno, ¿cuántos fueron? Cuatro en total, ¿no? Y eran dos víctimas y se metieron, sí, tres guardavidas y nosotros los llevamos de afuera. Bueno, ahí llegan, ahí llegan el resto, ahí llegan el resto de los guardavidas. A ver, ahora vamos a hablar con ellos. Qué trabajo de estos tipos, ¿eh? ¿Vamos a ponerle un retorno? Sí, claro. A ver, ¿cómo le va? Estamos en vivo. Sí. ¿Qué tal? Bueno, qué momento, ¿no? Sí. Es un momento complicado, pero bueno, es nuestra tarea, es lo que tenemos que hacer y nos sale bien. Bueno, está Eduardo Feynman en el piso de C5N, ahora tuvimos un pequeño problema con el retorno, se acaba de cortar, pero ya lo vamos a recuperar enseguida de Buenos Aires. Le quería preguntar, ¿participaron cuatro guardavidas? Sí, cinco. Cinco guardavidas. Cuatro y la moto. ¿Qué características tuvo el rescate? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, son dos personas que no sabían nadar y se los llevó el... hay un chupón en el medio de la playa y se los llevó para adentro. Llega el momento que se canse y lo tenemos que ir a buscar. ¿Hay qué tiene que hacer la persona, independientemente de pedir ayuda, no? Sí, levantar la mano y quedarse tranquilo. Pero pedir ayuda, porque si no solo no salen. Tienen que levantar la mano y llamarnos a nosotros. En ese lugar, de golpe, es como si se deja de hacer pie. Seguro, ya no hacían pie. Ahí tenés más de tres metros de profundidad, no hacés pie. Por eso llamaron. Y la corriente lo lleva para adentro. Lo lleva para adentro. Hasta un punto. Desde ahí ya lo vamos a buscar. Néstor. A ver si recuperamos el retorno. Néstor, ¿me escuchás? A ver si está... Sí, ahora sí. Ahora sí, Eduardo. ¿Con quién hablo? Su nombre, por favor. Alejandro Domínguez. Alejandro, la verdad un gusto. Yo decía cuando veía el rescate, ustedes son verdaderos héroes. Ustedes acaban de salvarle la vida a dos chicos. Sí, sí. Es verdad. Es verdad. ¿Qué edad tiene? Pero bueno, es nuestra tarea. Sí, ¿qué edad tiene? ¿Yo? Sí. 53. Muy bien. ¿Cuánto hace que es bañero, guardavida? 34 años. Qué bárbaro. Todo una vida. 34. Sí, sí, sí. Ya estoy para jubilarme. Ahora, pero lo hace fantástico, ¿eh? Lo hace fantástico. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, pero es la experiencia, tantos años de hacer esto, que uno lo hace ya más tranquilo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya adentro igual se pone feo. Sí, se pone feo. Me explica una cosa. ¿Qué es un chupón en el medio de la playa? ¿Cómo? Repetímelo. ¿Qué es un chupón en el medio de la playa que usted decía? Bueno, normalmente las playas tienen un banco de arena hacia adelante. Sí. Son bancos que se forman naturalmente. Cuando un banco se rompe porque hay mar de fondo, se produce un chupón. Que es por donde sale el agua más rápido que en toda la playa. Lo que yo llamaba cuando era chico, cuando iba a Mar del Plata y era chico, yo llamaba la olla, ¿se forma como una olla? No, 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 no. Esto es un chupón. Te lleva para adentro. Las canaletas son las que te llevan de costado por la playa. Ah, ah, ah. Y el chupón es el que te lleva para adentro. Esto te lleva para adentro. Para adentro, directamente. Ah, es más peligroso que una canaleta. Ah, perfecto. O sea, la canaleta va así y el chupón va hacia adentro. Va hacia adentro. Ah, mire usted. Todos los días se aprende algo nuevo, ¿no? Y hoy el mar, por ejemplo, estaba tirando mucho hacia adentro. Mirá, hoy estaba dudoso el mar. Pero justamente acá no tenés horario. Claro. ¿Para qué? Claro. Prevención. Es una prevención. Bueno, este... Esto no tenés horario. Vos no sabés en qué momento va a empezar a tirar. Claro, claro, claro. Por eso es que tenemos que mirar las 12 horas, tenemos que mirarlo el agua. Bueno, cuente, díganos el nombre de sus compañeros que lograron salvar a estas dos personas. Bueno, Marcelo Vilasec, Julián Velasco, Eduardo Rubó y después había dos personas más que son nuevos, son guardiores nuevos, no los conozco. Ok. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Bueno, gracias. Vimos su trabajo en vivo. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Bueno, ahí estamos. Final feliz. Claro. Para una historia que ojalá que no se repita. Ojalá que no. Gracias, Néstor, y después volvemos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Eduardo.